¡Fuerte de vueltas! ¡Ven y visita nuestra sucursal Kito Barker de Grupo Cabeza! ¡Y conoce los mejores vehículos de carga pesada, maquinaria y autos! ¡Ven y disfruta del mejor diseño a los precios más competitivos del mercado! ¡Te mueve! ¡Te mueve! Indicio de publicidad Nuevas obras para Marta de Rondós Estamos realizando la reconstrucción de peatonales con adoquines en la zona de la Marta de Rondós para así mejorar la circulación de todos los habitantes de este sector Y prometo recorrido, como dice la canción, tour de norte a sur, de sur a norte Así andan, así andan las carreras a la una, a las dos, a las tres ¡Desde, ves, pesqueteo! ¡Desde, ves, pesqueteo! ¡A las muertes muertes! ¡Desde, ves, pesqueteo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Venga, ven, ven Es mí, es mí. Vamos a llamar, ven. Primero los niños de escuela. Primero los niños de escuela. Primero los niños de escuela, por favor. Los niños de escuela, ven. Por favor, ven. A ver, mi amor, ¿puedo hacer una bolita? Venga, la bolita. Venga, venga, venga. Venga, la bolita, venga, venga. Cogé. Venga. Vaya afuera, afuera. Venga, venga, está afuera. La mamá del niño que se me acaba de pelear. Apuera, por favor. Gracias. Afuera, mi amor, afuera. ¿Qué es el niño? Venga, mi amor. La mamá de la niña que está brava. Venga, venga. Por aquí va, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Mati, ya afuera. Y va a ser la presidenta de la Corte Nacional. ¿Masiva su parte? Venga. Venga. A ver, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Tiene que ir afuera para los votos. Gracias. 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 Gracias.